¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Saludos de Panzer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Modern Warfare 3! ¡Todos contra todos! Bueno, pues la verdad estoy haciendo un poquito de esfuerzo por hacer este vídeo porque tengo la cabeza para allá todavía. Ayer estuvimos de cervecitas para aquí y para allá y bueno, todavía me queda un poquito de resaca, pero la verdad tenía bastantes ganas de comentaros este vídeo porque tiene su historia. Bueno, pues como sabéis, este fin de semana el Modern Warfare 3 era gratis para todo el que quisiera. Bueno, era y todavía es, hoy domingo. Así que dije, voy a ver qué ambiente hay, vamos a ver si hay algo diferente porque gente nueva y tal. Y efectivamente lo que estaba lleno era de noobs. Y noobs los llamo simplemente porque acaban de empezar, no tienen nivel y no tienen experiencia. Y como habéis visto al principio, mi equipo como era. O sea, nivel 9, nivel 13, o sea, todos novatos totales y yo. Y bueno, todo empezó en la sala de espera. El troleo fue total el que nos quisieron hacer. Os vamos a dar una paliza, no sé qué, cuadría de novatos, no sé qué. Bueno, yo ahí calladito, yo escuchando lo que decían, no me metía con nadie ni con nada. Pero en uno de estos va uno de mi equipo y salta. No pasa nada, tenemos a Panzer. Y yo, eh, what the fuck. Yo pensando, joder, será cabrón el tío, el lío que me ha metido aquí, la responsabilidad que me acaba de meter. Y bueno, dije, mira, es igual, venga, Panzer, va, hay que ponerse las pilas y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible. Y menos mal que me cambié las rachas porque hasta entonces había estado jugando con especialista. Pero me puse mis rachas favoritas que son el Predator, Peplow, o sea, helicóptero y Peplow. Y digo, a ver si consigo sacármelas y tal. Pero bueno, empezamos aquí, como veis, vamos, 1200, 2300. Nos estaban dando ya la paliza. Y el troleo seguía y seguía. Y ¿dónde está ese Panzer? No sé qué, va, va, va. Movidas everywhere. Y además para más cojones, como veréis, el más cantamañanas de todos iba con las, con las putas duales de mierda. Que mira, me lo cargo aquí. ¡Ah, qué buena, qué buena, qué buena! ¿Cómo me tiro ahí al suelo para cuchillarlo al de las duales de los cojones? Pues bueno, pues aquí va a empezar todo el espectáculo porque, bueno, aquí ya me empieza a sacar las rachas. Aquí ya tengo mi helicóptero. Y bueno, decía, ya tengo el helicóptero. Ahora hay que conseguir como, como sea el Peplow porque el Peplow los va a arrasar. Bueno, y como veis además aquí ya nos conseguimos poner un poquito por delante. La verdad ya iban callando la boquita, ya no eran tan gallinitas. Bueno, yo seguía lo mío, seguía matando. Mi helicóptero, la verdad, empezaba a hacer una masacre. Se comporta muy bien el típico día que tu helicóptero por fin mata. Así que más contento no podía estar yo, la verdad. Pero bueno, aquí mi objetivo seguía siendo sacarme el Peplow. Pero claro, yo veía los puntos en el minimapa y digo, ¿pero dónde coño están? Pues qué pasa, que era mi helicóptero que se los iba arrasando a todos. Pero bueno, aquí como veis ya consigo sacarlo. Y digo, os vais a enterar ahora que tengo el Peplow. Bueno, aquí me matan, pero y además nos dan la vuelta al marcador otra vez. Digo, bueno, tengo mi Peplow, tranquilidad, que podemos con ellos. Bueno, la verdad yo aquí ya no sabía un poco muy bien lo que hacer. Digo, vamos perdiendo, pero bueno, acabo de sacarme el Peplow. No sé, me quedo más tranquilito esperando que el Peplow haga su trabajo. Pero bueno, la verdad que no puedo hacerlo. Yo no sé estarme tranquilito, así que digo, mira, qué coño. Vamos a intentar otra vez sacarnos las rachas, ya que vamos perdiendo. Y bueno, a ver si consigo otra vez sacarme el Predator, el helicóptero y tal. Y bueno, los rematamos ya. Porque bueno, como comprenderéis, se habían vuelto a poner por delante en el marcador. Y bueno, ya estaban los chulitos ahí llamándonos de todo otra vez. Y eso quizás sirve, ¿no? Para motivarte más, te pica más y dices, qué cojones, venga, vamos, 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 que podemos. Bueno, y como habéis podido ver, mi Peplow acababa de entrar en acción. Y digo, bueno, vamos a andar por esta zonita y que el Peplow vaya haciendo mi trabajo. Y yo si me voy cepillando alguno por el camino, pues perfecto y me vuelvo a sacar las rachas. Efectivamente, aquí me encuentro dos. A uno que quería tirarme el Peplow a disparos. Lo tienes claro, chavalote. Y bueno, como habéis visto, ya tengo el Predator. Este está a puntito de matarme, pero lo consigo matar. Y bueno, pues nada, ya tengo el Predator y digo, venga, vamos a echar el Predator. A ver si matamos a uno que nos hace falta para el helicóptero otra vez. Venga, lo tiramos. Ahí tengo varios. Aquí, 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 ahí que me los matan. Y bueno, ya tengo mi helicóptero por si acaso de nuevo. Y bueno, pues como podéis comprobar, ya nos habíamos vuelto a poner en cabeza nosotros. Y entonces aquí ya sí que pensé, digo, bueno, es momento de controlar un poquito la partida. No hacer el loco, no hacer el bobo. A ver si ahora al final nos van a dar la vuelta a la partida. Y dije, bueno, vamos a intentar aquí controlar. Pero joder, me cago en el de las duales de los cojones. Porque no sé si me mataron ocho veces aquí. Y yo creo que todas fue el maricón este. Pero bueno, como os digo, mira, mi peblo estaba ahí. Digo, vea, hay que ir controlando poco a poco, poco a poco. Porque ya veis que estaba muy reñidito. 6.900, 7.600, o sea, 6.700. 7.100 ganando. Pero que oigo, señores. Se han sacado un peblo los enemigos. Hoy, por favor. Estaba yo de verdad que me iba al corazón. Parecía que me estaba jugando una Moab. Y simplemente me estaba jugando el orgullo de los subnormales contrarios. Pero bueno, como os digo, se habían sacado el peblo. Pero ya iba a ser un poco tarde, chavales. Porque aquí mi compañero de equipo consigue una doble baja final estupenda. Que nos lleva directos a la victoria. Bueno, pues chavales, esta es una partida de las que te sientes realmente orgulloso de haberla ganado. Y que realmente has disfrutado. Espero os haya gustado y nos vemos en una próxima. Chao.